Sometimes I have to keep on breathing in Apo, en medio de la entrevista, dijo que él tiene guardado muchísimas fotos de Mile en su teléfono Y también respondieron por qué es que nunca suben fotos de pareja con Mile Y dijo que prefieren guardarlas para ellos mismos Ya que no tienen que demostrarle nada a nadie Simplemente disfrutan tener estas fotos para sí mismos Y pues bueno muchachos, qué bonitas respuestas que dieron Además que los muchachos dijeron que están sumamente satisfechos con ellos mismos Y muy agradecidos Y es que quien no ama a Mile y Apo, ¿verdad? Les deseamos lo mejor y estamos esperando ansiosos el capítulo 9 de Kine y Porsche Que para variar nos tiene pero en ascuas Cuéntenme en a quién más le gusta esta parejita Y es que abrazándose en vivo, dándose de comer, se enojo Pues más divertidos y cariñosos que nunca, así encontramos a Zenonio Y esta vez en una transmisión en vivo para Tao Kaneoi Donde los momentos lindos y tiernos no faltaron Y es que quien no ama a Zenonio, ¿verdad? Además que hoy estuvieron incluso en The Wall Zone Donde los momentos lindos tampoco se hicieron esperar Y es que quien no ama a Zenonio, ¿verdad? Veamos un poquito de todo lo que nos dejaron Cuénteme en quién más los sigue Donde los momentos lindos en las bandas Y es que nos vemos en el próximo Donde los momentos lindos ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que bailando con quien, proponiéndole matrimonio en vivo, ¿qué está sucediendo? Y es que hoy tuvieron un evento en vivo, el Ned James, quienes más juntos que nunca y donde los momentos divertidos no faltaron de principio a fin. Y es que quien no se siente conquistado por esta parejita, ¿verdad? Estamos esperando ansiosos, más novedades sobre sus dos series, cuéntenme en qué pensaron al respecto y a continuación, veamos un poquito de lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!